Está por acá Lisette Salazar, procuradora para la protección de los derechos de los niñas, niños, adolescentes y adultos mayores del DIF Hermosillo. Hay un programa de rescate para menores de la calle. ¿Cómo están tratando a los limpiadidrios? ¿Qué podemos hacer con los limpiadidrios o solo quitarlos de la calle? A ver, ¿por dónde empezamos, Lisette Salazar? Bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Gracias, gracias. Y pues qué importante que retomen este tema, que hace mucho, bueno, desde que inició la administración fue una preocupación tanto del alcalde, de la presidenta de DIF y de la directora, Isela Montesioca, de cómo ayudar a estos niños que están en la calle, en los limpiadidrios que nosotros encontramos siempre a diario en los cruceros. Entonces, primero, pues para poder abordar teníamos que conocer quiénes son, cuántos son, cómo se ubican y en qué condiciones. Nos unimos con la Universidad de Sonora, con el Departamento de Trabajo Social y de Psicología, para hacer un estudio de cuántos niños en situación de calle tenemos en Hermosillo, en nuestro municipio. El resultado se obtuvo más o menos, son alrededor de 50 niños y adolescentes que se encuentran en los cruceros trabajando. La realidad diferente a los años anteriores es que no encontramos, no quiere decir que no existan, pero no encontramos como antes, en años anteriores, niños que vivían en la calle. Esa es una diferencia que estamos marcando de unos años para acá. Los niños ya no viven en las calles, los niños aquellos que decíamos que vivían en esas alcantarillas, todo eso, la realidad de ahorita es que los niños, los adolescentes van y pasan horas en los cruceros y pues ahí es donde limpian vidrios, piden dinero o están vendiendo algún producto. Pero, ¿qué encontramos? La realidad es que al preguntarle a los niños, a los adolescentes, qué pasa cuando están en ese crucero, ellos dicen que sí, tienen miedo, porque se enfrentan a muchas situaciones. Una es el abuso sexual, los niños que están muchas veces en los cruceros, los adultos que están también alrededor o otro o externos. Hay situaciones de abuso sexual, de maltrato, de pedirles los adultos, vas a poder estar aquí, pero me vas a dar tanto de lo que obtengas. También, cómo los papás los ponen a trabajar y si no llegan a casa con cierta cantidad, hay un castigo, hay violencia, adicciones. El 50% de los adolescentes encuestados admitió haber probado o tabaco, alcohol o marihuana. Entonces, ya estamos advirtiendo qué es lo que está sucediendo, a qué peligro se enfrentan ante esto y uno dice, bueno, pues, ¿qué se hace? Sí, ¿cómo lo hacemos para que no estén limpiando vidrios y para que no estén en la calle, por ejemplo? Así es. Primero que nada, creo que tenemos que hacer en conjunto, tanto sociedad como, en este caso, nosotros como Procuraduría, actuar. Nosotros en el momento, y nos pasa, pues, estás en el cruceo, ves al niño, quieres ayudarlo, pero la peor forma de quererlo ayudar es dándole una moneda. ¿Por qué? Porque esa moneda lo mantiene en la calle, no lo mantiene en la escuela, lo mantiene en el riesgo. Esa moneda que tú le estás dando, le estás diciendo, quédate aquí, en el lugar más inseguro en el que puede estar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dices, bueno, entonces, ¿pero qué van a hacer con estos niños? Yo los invito, se hizo, a partir de este diagnóstico, se implementó una línea de trabajo infantil, en contra del trabajo infantil. Si me permites compartirles, es el 6621-7354-70, 6621-7354-70. En el momento que nosotros estemos en un crucero, marcar a nuestra línea de atención personal de la Procuraduría, acudirá a platicar con el niño, con el adolescente, y decirle, primero que nada, pues, que se retire, porque en primer lugar es que el riesgo que está corriendo ahí, lo primero es que se retire. Lo segundo es, bueno, ¿y qué hay detrás de la vida de ese niño que está ahí en el crucero? Bueno, nosotros tratamos de intervenir con el niño, muchas veces ellos, el adolescente, se niega a darte información, pero tratamos de explicarle que lo que queremos es apoyarlo. Ya nos explican y muchas veces nos dicen, pues, no tengo acta de nacimiento, no hay cupo en la escuela, pues, sufro violencia o necesitamos despensa en mi casa. Entonces, nosotros le ofrecemos, a ver, si tú nos das tus datos y nos dices dónde podemos acompañar a tu familia, podemos conseguirte un lugar en la escuela, podemos dar seguimiento en cuanto a si su acta de nacimiento no está registrado por algún motivo, registrarlo, lograr el registro de este niño, que es el primer derecho, el derecho a la identidad, pues, para... Tú dices a quienes están escuchando, Ulisette, en lugar de darle una moneda, que hagan una llamada a ustedes, a este número, si lo puedes repetir, para que lo atiendan, los atiendan y que no estén en la calle. Y ustedes se comprometen a darle seguimiento para quitarlos de las calles y canalizarlos a, por ejemplo, a donde corresponda su casa. Sí, como el teléfono es 6621-7354-70, y ahí analizamos qué está viviendo el niño. Si hay violencia, pues, tomamos medidas de protección en cuanto a la familia, buscar alguna red de apoyo. En los casos en que los adolescentes están consumiendo algún tipo de droga, el ayuntamiento, el municipio, cuenta con un centro de rehabilitación, transformando vidas, se llama, para la atención de rehabilitación en adicciones. Entonces, se busca, pues, qué es lo que está sucediendo con el niño, y tratamos de actuar desde el seno familiar, que es ahí donde se tienen que dar los cambios. Si hay situaciones en que los mismos papás, porque al entrevistarnos con los papás nos dicen, es que es el que, si lo pongo a vender a él, él vende mucho más que yo. Y ya le explicamos, ¿no? Esto es trabajo infantil, esto te puede llevar a una sanción. Hay algunos que tienen el consentimiento de los padres. Claro, muchos. A ver, vamos a hacer un corte, está interesante lo que está diciendo Lisette Salazar. ¿Qué opina usted? En lugar de darles monedas, háblele al DIF para que lo canalice a su casa, lo atienda o vea el caso. Esa es una perspectiva interesante. ¿Qué opina al respecto? Volvemos. Pues, con más información, estoy hoy con Lisette Salazar, procuradora para la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores del DIF Hermosillo. Y me está dando una perspectiva diferente también, que en lugar de darles monedas a los limpiadillos, a la gente que está en los cruceros, le llamemos al DIF para que ellos lo canalicen. Porque, por ejemplo, ¿cuánto ganan ellos ahí por horas o por día? O de la otra manera estamos proyejando también, pues, impulsando que se queden ahí. Dices tú, en lugar de canalizarlos a sus casas o a las escuelas. O no sé si usted le da seguimiento. ¿Cuánto ganan en el crucero? En promedio, los adolescentes se quedan más o menos cuatro horas en la mayoría en los cruceros. Con eso obtienen 500 pesos diarios. Y el adolescente que se queda hasta ocho horas puede alcanzar a ganar 1,600 pesos diarios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Diciéndole, quédate aquí con esta moneda, quédate aquí con todos los riesgos. Obtengo esa cantidad, que es un sueldo bastante elevado. Y, pues, dicen, no, ¿para qué voy a la escuela? No, pues, aquí prefiero el peligro, pero tengo dinero. Lo que le da acceso a drogas, le da acceso a muchas cosas que los ponen en riesgo. Que no es para su edad, corren peligro. Y lo estamos haciendo nosotros. La misma sociedad, con el afán de ayudar, pero no estamos ayudando. Hay otras formas de ayudar. Imagínense, 30,000 pesos al mes puede ganar uno. Entonces, más o menos, si está ocho horas, no hay jornada laboral. Si se queda todo el día, pues, hasta eso. Vámonos a limpiar un vidrio, porque hubieran dicho en la universidad, hubieran empezado también. Y promedio son 400, 500 pesos. Pues, no, porque se quedan, ellos ya saben, pues, tres, cuatro horas y pueden juntar ese dinero. A ver, ojo con lo que está diciendo por acá, Lisette, con lo que pueden ganar. Y por eso están ahí. Y por eso ha sido, pues, redituable, ¿no? Pero no sabemos qué de alguna manera van a hacer con ese dinero. Así es. Tampoco, por ejemplo. ¿Cuál sería, entonces, la conclusión de esto, Lisette? Porque después de eso, ¿qué sigue? Ustedes, si están 50 niños y adolescentes y niñas, la mayoría son hombres, mujeres, ¿hay mujeres también? El 80% son hombres, el 20% son mujeres. Tenemos zonas focalizadas ya. Hay una colonia específica, no la menciono, para mantener el estigma de en qué sector. Tenemos la colonia localizada, donde son de los 50, 16 eran de ese sector. Entonces, lo que hicimos es unirnos con un comedor que ayuda a esa comunidad. Hacer pláticas de los derechos de los niños con los padres, con los niños. Que entiendan los papás qué es trabajo infantil, que no debe suceder. Y a los niños los riesgos que tienen. Y cuáles son sus derechos. Su derecho es estar en la escuela, un sano esparcimiento. Si son víctimas de violencia, que no los compartan. Y ahí se abrieron muchos a decir, sí, es que a mí me obligan, sí, es que a mí me están maltratando, sí, es que en mi casa hay drogas. Incluso a mí me están abusando sexualmente en mi casa. Y se detona una serie de cosas que es ahí donde tenemos que actuar. Ahí es donde nosotros también orientar a los padres, que muchas veces es una cultura, es una costumbre. Entonces también tenemos programas de escuela para padres, psicología, aprovecho. Tenemos un área de psicología gratuita, no hay un costo. En cualquier tema, psicología para niños, tenemos tanto en el Poblado Miguel Alemán, en Quino, que se acaba de aperturar hace más de un año, una procuradoría en Quino que no había. Y aquí en Hermosillo. Entonces hay otras formas, maneras de ayudar a estos niños. Si te puedes bajar, darle esos cinco minutos, porque muchas veces ven al DIF y no te quieren dar datos, pero a lo mejor algún particular, te bajas, platicas con el niño, le tomas los datos, cómo se llama, por lo menos a qué escuela va, o dónde vive, nos pasan a este teléfono y nosotros ya damos seguimiento, qué está pasando en casa de ese niño para poderlo atender. ¿Puedes repetir el teléfono, por favor, Lisette Salazar? Sí, 6621-7354-70. 21-73-54-70. 54-70, pues muy interesante la perspectiva. ¿Algo más que desees agregar para hablar? Por reiterar el apoyo, también cualquier tipo de denuncia de abuso, de vulneración de derechos, tanto de niños, adolescentes y adultos mayores, aquí también pueden hacer algún tipo de denuncia, la dirección, el teléfono, qué está sucediendo. Y recordar que tenemos este programa de apoyo psicológico, traemos una campaña de prevención del abuso sexual también, que es un tema muy interesante y que pues poco se toca, se acaba de lanzar, de verdad es un tema muy delicado que estamos viviendo. Pues te propongo que lo tratemos mañana ese, porque también es otra temática y es para un tiempo con mucho gusto, para mañana lo podemos tratar. ¿Te parece? O para antes de que acabe el año, porque sí está muy bueno. Nos quedamos por lo pronto con esto, 6621-7354-70. Así es. Para los niños, muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y comprometo a ese tema muy importante para mañana, para darle el debido tiempo que se merece. Gracias. Gracias. José Salazar, procuradora para la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y adultos del DIF Hermoncillo. ¿Cómo la ve usted? Y si en lugar de darle una moneda a los niños y niñas de la calle, le hablamos al DIF, dicen las autoridades de Hermoncillo, para darle seguimiento, pues porque es reditable para ellos. Sí, pues ganan hasta de 400 hasta 1.500 pesos si están ocho horas ahí en los cruceros y a lo que se exponen. Pues por eso algunos no se quieren ir. ¿Qué opina al respecto de esto?